Y ahora, de vuelta tras una larga gira por los vagos fondos, ¡sonreitado! Bueno, pues a ver qué pasa. Yo lo he pasado bien y a veces muy mal. Arriba yo llegué y caí sin parar. La vida puede ser dulce y dura después. Pueden derribarte y dejarte del revés. Si has perdido la ilusión, apuesta por infar. Reinvéntate y a continuar. Aprovecha este consejo, es tu oportunidad. Lanza los dados para probar. Lanza los dados para probar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!